Veamos cómo calcular las clases de congruencia módulo 11 de estos tres números enteros. Para ello lo que haremos será calcular la división entera de cada uno de ellos entre 11. 102 es 9 por 11 más 3, con lo cual 3 será la clase de congruencia módulo 11 de 102. Hacemos lo mismo con 121 y al calcular la división entera obtenemos que 0 es la clase de congruencia, puesto que 121 es un múltiplo de 11. Y finalmente calculamos la división entera de menos 134. Esto nos da un cociente de menos 13 y un resto de 9. Recordad que para calcular la división entera, como ya vimos en el módulo 1, el resto será un valor mayor o igual que 0 y menor estricto que el divisor, esto es que 11. Así pues, 9 será la clase de congruencia módulo 11 de menos 134. Para aquellos de vosotros que no recordéis cómo realizar estas divisiones enteras, especialmente cuando el dividendo o el divisor, especialmente será el dividendo, es un número negativo, os recordamos que hay un vídeo en el módulo 1 dedicado a esto.